¿Vas a comprar algo? Me he comprado una P2, que no me daba pa' más. He comprado una P2, he comprado 20 calabazas y una tarjeta azul. Voy a comprar granadas pa' hacer balas y con eso nos bañaremos. Sacamos la azul ahora y de una la Petro, ¿no? Allí en la nubla sacamos la roja y de una pa' la Petro. Aunque me han quitado la verde, tío, que he conseguido una verde. Me suelta y viene a por el vacío si quiere y va de una por este. ¿Has comprado logo, madera y demás? Sí, llevo 5k de madera. Vale. S9, S10, por ahí, por donde quiera. S12. Hay una casita grande. Bro, buildame en el hielo. Vamos buildame en el hielo y hacemos un puente. ¿Qué hielo del otro? El de la derecha. Es que más te guste, en verdad. Bueno, ponemos ya la del supermárquez. Venga. Venga, sí. Ala, ala, ala. Jaime, cuidado, 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 cuidado. Mira, bro, aquí nos vamos a coplar en un ladillo, por ahora. ¿No? Sí. Párate aquí, me hago una casa aquí. Abajo. 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 Aterriz y métete, si quieres. Está muerta de doble, ¿no? No había nadie por alrededor, ¿no, Jaime? No, había un tío que se probaba, pero el full costa por 3.20. Solo uno. ¿Ha hecho ya lo de Lely? No, tío. Voy. Uf, es que no sé, Jaime, cómo ponerlo. A ver, espérate. ¿Lo puedes meter? ¿Lo puedes meter? Deja y me voy a cepillo yo dos menas. ¿Estás volviendo ya? Toma. ¿No te ha dado, no? Y esa joder es grandísima eso. No sé qué casa es. Lo voy a campear, pero vamos. ¿Te ha tirado? Sí, sí, la casa de supermarket Q8. Vale. Pues ya tenemos objetivo de raid, loco. ¿Con un predato de esos? Sí. ¿Están tirando el tanque? Creo que sí. Pues entonces hay que guardar la barca esa que tenemos ahí en la de casa, bro. Uf, nos hemos puesto muy lejos de todo, en verdad, ¿eh? Veo un tío, ¿eh? En la casa de ahí al fondo. Matamos a los del tanque. Vamos ahí, si queréis. ¿Qué han tirado el tanque? Tengo un tío aquí. Está solo, ¿eh? Full chapa, ¿eh? Full chapa. ¿Muerto? Viva ahí, bro. A la grande. ¿Muerto? Tengo todo mi parque uno de vosotros, ¿eh? Voy pa' casa. Pues le he quitado una a Tommy. Un full chapita. Jeringa. A bro. Piolé y pico. Con una pistola, bro. Me va a matar. ¿Dónde? Con una Python. Le he dado mucha con el arco. Oh, me he matado. ¿Dónde está? ¿Me ve mi cuerpo? Sí. Pues ahí, me está luteando. Está el tirón encerrado, ¿eh, Tore? ¿Pero no ha bajado? Lo veo, el otro. Pero no veo arca a matar. Vale. Muerto el que te ha matado, Cloud. Me activo la mirilla, tío. Vamos de una pa' allá, pa' el tanque. Va a salir de esta casa. Vení a ayudarme. Vete, vete tú de ahí. El Cloud ya está yendo. Te estoy luteando. Tengo la Python. Wow, Cloud va lleno, ¿eh? Luteate. Está subiendo eso al tejado. Ok. Cloud, ven el techo, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Aquí, aquí, aquí. Ven, ven, aquí. Aquí. Acá, ven pa' mí, ven pa' mí. Ven pa' mí, ¿vale? Muerto el del techo. Toma, por si te dispara, cúrate. Muerto ese también. Lootea. Te ha matado. Me ha matado. Con full chapa. Te pushe a por izquierda. Fui para allá, pero este no era la paja. Me ha matado, me ha matado. Muerto. Bueno. Siguiendo, Paty. Me pongo en eso que llevaba yo, bro. Píjale full chapa, yo. ¿Con qué te ha salido full chapa otra vez? Full chapa con Tommy. Necesito ayuda, ¿eh? Me estás usando un revólver, no sé dónde, bro. Llévate el caballo. Voy. A ver si voy lleno. Luta los cuerpos, lo que quede. Llevo la Tommy y todo. Bro, que tenemos aquí la cantera de piedra, ¿eh? Luego nos hacemos una casa ahí, sí. Y aquí. Tengo cuatro armas, ¿eh? A ver si está picando arriba todo. Y si lo mata, se le va a caer. Le puede ser que se le ha caído para abajo, ¿sabes? ¿Quieres que vaya? Dale. ¿Me llevo escalera? Escalera y madera. Bueno, no. Solo tengo dos cuerdas. Imposible. Si queréis, nos intentamos bustear. 50 segundos hago. Me llevo un Hazi, bro. Voy a dejar el full chapita aquí. Espérame, espérame. Y te ayudo. Venga. Con M2, hermano. M2 y tú tienes. ¿En el techo? Mejor vamos a lo nuestro. Luego le subimos o lo raideamos. Tengo que tener el saco. Te doy mi saco. Equipario y vámonos a la Petro, bro. Tenemos una barca aquí al lado. ¿Veis bots? Sí. Vale. Aquí hace fresco, ¿eh? Pero el L2 no veo, ¿va? Hay que coger los barriles esos negros, ¿no? Para metérselo a la mierda esa. Doble mucho a ese. Matad. Va, pucheo. Matadlo, matadlo. Es que si no... No pasa nada. Otro muerto. Aquí me acabo, ¿eh? No, déjame, Loro. Fumame, Loro. Lootea, lootea, Jaime. Lootea eso. Mini, 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 mini. Acá. Acá. Ratea, ratea, ratea. Ya está. Me bajo una planta, ¿eh? Que no te vienes a polmito loco. Yo estoy en los ductos, ¿eh? Yo también, yo también en el ducto. No me mates, ¿eh? ¿En cuál estás tú? En el de arriba del todo casi. Voy full chapa, para que lo sepa. No sé cómo van ellos. Hay uno en el helipuerto, ¿eh? Vale, te he visto a ti subir la escalera. Estoy arriba en la escalera. No voy a subir hasta que limpien ellos, ¿vale? Están todos los bots. Que limpien ellos. Va de lobo uno. Cabeza de lobo. Vale, yo estoy en la escalera que subes ya arriba del todo. O... Chloe y Jaime, ¿vale? Me estoy curando, bro. Que va muy low. Es que si subo me matan los bots. Que los limpien ellos. Me he vuelto a meter los ductos, ¿eh? Estoy muerto, bro. Me acaban de ver. Me acaban de ver, bro. Tenéis que ir limpiando y ayudarme, ¿eh? ¿Eso a vosotros? Sí, a mí. Ayudarme y limpiando, bro. ¿Esa ballesta? Yo, yo. Vale. Cárcel de máquina. ¿Solo veo uno y el otro? No lo sé, pero me están hinchando los bots, tío. Yo los puedo matar, tío, pero necesito limpiar los bots. Creo que uno solo, ¿no? No, venían dos. Vale, están limpiando, ¿eh? ¿Estáis arriba ya? Ahí está ahí. Hay uno en la plataforma, ¿eh? ¿Y el otro? El otro no lo sé. El otro es que está limpiando. Bro, estoy aquí subido. Si subís y me lo baité ahí, lo mato, ¿eh? Claro, pero la putada es que no sé dónde está el otro, bro. Bro, tenéis que subir. Estoy detrás tía, Clau. Yo, ¿vale? Si me lo baité ahí, lo mato, bro. Uno, dos. Va muy tocado, bro. Lo tengo aquí uno solo. Pusea conmigo. Son dos, son dos, son dos. Cuarto la K. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Te apoyo ahora yo. ¿Y el otro? Arriba esto. Vale. No, no me asoma. Me curo, ¿vale? Y lo matamos. Me curo y lo matamos. Voy, ¿eh? Recargo, recargo, recargo. Vario, ven, ven, ven. Ponte aquí, Vario, de pie. Ponte aquí. Ponte aquí, ven. O tú, Jaime. Si te pones aquí, lo mato. Ponte aquí de pie. Me subo tu cabeza. ¿Vale? Voy. ¿Vale? Viene, viene, viene. Va a piquear. Vale, está muerto. Me voy a la grúa. Cubridme. Me voy a la grúa, ¿eh? Vete tú a la otra grúa, bro. Holdea, ¿eh? Holdea. Vamos a tocar, vamos a tocar. Le puseo ya. Muerto, muerto, muerto. Buena, güey. GG, tío. Vamos. Dime que llevan tarjeta, bro. Bestia, hay que matar ahora, ¿no? El otro no se andarán matando. La subida. Voy a pillarle bala. No, vienen sin tarjeta. Voy a tener un mínimo. Sí. Ese estaba muerto, bro. Apenas murió el primero. Voy a los barrilitos para encender luego la canterita. Tengo un full chapa, ¿eh, Cloud? Tengo, tengo. ¿Y tú, Jaime, tienes también? Lo que vamos a hacer es con el mini y a casa. Coger la azul y sacar la roja rápido. ¿Queréis hacerlo? Podemos ir a baquear si queréis y lo hacemos. Pero la cosa es... A la investigación, Pola. Vamos a casa y lo hacemos. Que se queda aquí el barrio. Claro. Ahí ese oso estaría bien matarlo, ¿sabes? Si quieres lo matamos en un sec. Voy a colocar aquí armas. Me llevo la tarjeta. Me llevo fusible por si la Pola no... No se puede. ¿Eso? Me ha gundeado, me ha gundeado, me ha gundeado, me ha gundeado. Voy con el AK y todo, ¿eh? ¿Dónde te ha matado? Para la derecha de la casa. No lo veo. Me está luteando un full chapa. Me ha rematado. Vale, vale, vale. Se lo come un cerdo, ¿no? Sí. ¿Ese? No va a ir a... No hay bala, tío. No lo veo, bro. Muerto. He fallado las primeras balas, bro. Rita. Va lleno, ¿eh? Y va como... Lo pico con el cuchillo de loso, ¿vale? Looteate. Está tu cuerpo ahí con el del tío. Iba picando, ¿eh? Llevo tarjeta. Cuando quiera nos vamos. Vete para una de agua... Para el agua, ¿eh? No. Es que yo tengo la persiana hecha, la ventana hecha. Mira, mira, mira. Póntala acá. Póntala acá. Póntala acá. Eso se han hecho el cargo, ¿eh? No les doy, ¿eh? No les doy. Imposible. Se mueve mucho esto. Si te va al ICP, lo vuelo. Pues síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Me da una. Mucha. Nada, no le he dado. No le he dado ni una, bro. Vamos. Vamos, vamos, los perseguimos. Es que se mueve muchísimo el AK. Bro, ¿dónde están? Izquierda, creo que lo he visto. Sí, vamos por ahí. Se van a meter en el poblado. Uno muerto. Hit, hit. Muertos los dos. Al límite. Me doy, mierda. Aquí justamente ando y estoy abajo. Joder, aquí. Voy. Este va con DB y un equipo de buzo. ¿Te llevas la barca ahí, está? Sí, la voy a dejar en casa. Dejo la... Esta es la casa del retail. Bueno, P2, escopetilla, aleta y demás. Pero no lleva a buzo, ¿eh? Lo que viene siendo dominandín. Vámonos. Madre mía, mía. Ay, 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 Jaime. Para Polar, ¿no? Yes. Quédate en el techo. Si quieres de... De esto. Vale. Tú estás haciendo... Que vaya a casa. Mini, 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 vienen dos pulés. Es que es la mierda. Me he tenido que abogar arriba, hermano. Si no, me he volado. Mini se ha quedado arriba. Pues literalmente... Vamos, jodidos, ¿no? ¿Se han bajado ellos? ¿En qué parte? ¿Has matado? No, no. ¿En qué parte han bajado coordenadas? Enfrente mía, en 30, en una roca, N. Vale. Van a venir los demás, Jaime. Yo me iría, ¿eh? Que le den al mini. Vámonos. Vámonos, que le den al mini, bro. Es que no puedo salir de aquí, bro. Me van a borrar. ¿Quieres que rodee yo y lo intento matar por el lateral? Es que van a venir todos, bro. Son un montón. Yo cuando jugué aquí eran muchos, tío. Y vi bien ahí. Se pegan, ¿eh? ¿Se pegan? Voy por el lateral a pillarlos, bro. Están en 30, has dicho, ¿no? Sí, en una roca. Ok. Vale, tengo uno aquí, Jaime. ¿Cuál es tú, no, Jaime? Tú no sabes lo que estoy pasando yo aquí con los dos, hermano. Te puse uno. Tiene uno ya cerca de atrás. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos, Jaime! Silencio, silencio. Silencio, silencio. Está muertísimo, bro. Míralo buscándome, bro. Silencio, silencio. ¿Cómo vas, compis? Estoy pasando una situación Muy extraña, Jaime ¿Otro muerto? He matado a dos más, tío He matado a tres en total, tío Son malísimos Jaime, tienes que pillar la bar que venía por mí Tengo dos AK, MP5 y las tarjetas Lo malo que no hay low, ¿verdad? Planta la ref y quema un poco O el clove que venga desde la Petra por mí Qué malos son, tío Sí, 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 son malos, pero son muchos, Jaime Eh, nos están petando, bro ¿Sí? Sí Creaste un frente de tienda y lo pones Me jodas, bro Yo tardo mucho en llegar, eh Voy a buscar barriles, bro, para ir Yo tardo mucho en llegar ¿A qué? ¿Nos están petando? A Sacher Vale, vale, vale Han petado... No sabes qué puerta están ya, ¿no? No Le he puesto una puerta Grande ¿Cuántos son? No sé Creo que dos Vale Voy a pillar barca buena y tiro para allá ¿Siguen tirando? No Uno se va Queda uno arriba Vale Estamos llegando Dos Vario, espérame y le vamos de una ¿Ya no están ahí? No, salió para su casa Perros Ratas, loco ¿Y por dónde me petaban? ¿Por arriba o por abajo? Vaya profesional estamos, hechos, bro Toma y equípate 400 de lo traigo Una MP también, ¿eh? ¿Por dónde? Toma y equips difu necesitamos Teo Toma y empiezan a ver